Música Amigazo, Marcelo Llano, imputado nacional de Rubén Rivalón Sinceramente venimos trabajando por la familia palpaleña y quería presentar los concejales que me van a acompañar en el Consejo Liberante ya sabemos que vamos a ganar y queremos que el 27 de octubre sea una fiesta y apoyar, apoyar sinceramente el trabajo que vamos a hacer del Consejo Liberante y también comprometernos, por qué no, con la familia trabajar por todos los palpaleños, como digo siempre yo son 60.000 almas que necesita el respaldo de una gestión municipal y realmente que a veces hace agua, primero la gente y después estamos nosotros los políticos responsables para hacer una gestión para la gente con inclusión, con trabajo, con seguridad y creo que este es el desafío de nosotros, de los concejales, de los políticos es volverle a la gente la esperanza y la fe esa es la apuesta que nosotros tenemos, sencillamente trabajar por la familia, por los jujeños y representar a todos los jujeños y todos los palpaleños, en este caso con dignidad, con trabajo, educación, con salud ese es el trabajo que tenemos nosotros por delante Susana Girau, que es la segunda candidata, profesora, dirigente que nos viene acompañada hace mucho tiempo Alejandro Yufra, que viene trabajando muchísimo con los pobres que realmente la apuesta que tenemos que hacer es política Luisa, Luisa, Parfán, otra dirigente y estoy seguro que vamos a trufar, vamos a poner los votos en la turma para que todos tengan la actitud Gracias a todos, gracias a mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias contigo! ¡Gracias contigo! Sino porque quieren la política como herramienta para mejorar la calidad de vida a los jujeños queremos una provincia con más salud con más seguridad con más educación con más trabajo con más desarrollo vamos a trabajar todos juntos con la fea de la cabeza en palpalá Estoy seguro que ustedes lo siguen a Alfredo Gerri porque supieron ver como yo y como todos a ese gran hombre, a ese hombre que es íntegro, ese hombre que deja horas para trabajar porque quiere Palpalá, queremos un Palpalá mejor, lo vamos a lograr, si trabajamos todos juntos. Venimos a Palpalá nuevamente, cada dos años lo ponemos a Alfredo que salga a pelearla, gracias cuñado por tener ese templo, por seguir volviendo puertas, seguir trabajando. Lo que se gana en la provincia se deposita en la provincia, lo que tengan algo no se vayan a invertir a Santa, a Tucumán, a Chile, a Buenos Aires, inviértanos acá en nuestra provincia, deben trabajo a la gente de nuestra provincia. El estudio es grandioso, es grandioso y tenemos en Jujuy muchos chicos con mucho potencial, tenemos que tener facultades acá. Una facultad de medicina, ¿por qué no decirlo así? ¿Por qué no tenemos derecho a tener facultades? Gastamos, el gobierno provincial a veces gasta su dinero tan fuerte en otras cosas, lo gastemos en facultades. Educación es formar a todas las personas, desde primer inferior, primer grado, hasta que se reciba de lo que nosotros pretendemos, de lo que hace falta en la provincia y de lo que el alumno o el muchacho quiera estudiar eso. Entonces yo creo que es una cuenta pendiente, que tenemos todos los políticos de armar facultades en nuestra provincia. Así que yo le pido que empecemos a hacer referencia, quien realmente quiera la provincia y quien está de paso o no invierte nada en nuestra provincia. Así que gracias a todos, gracias por acompañarnos a mi cuñado, gracias por todo lo que están haciendo con ellos. Gracias. 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 Y vamos, vamos al triunfo. Le digo... Porque una de las herramientas básicas de un Podimiento Democrático es el control. ¿Para qué es ese control? Para que nadie pueda hacer lo que quiera con los fondos que ingresan al municipio, destinado a obras y mejorar todos los barrios de Palpalá. Entonces es fundamental que sea totalmente un Consejo Deliberante Independiente, para que trabajemos y logremos el bienestar de todas las personas y de cada uno de los palpalenos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!